El gobierno talibán recibió este martes a la viceministra de Exteriores Paquistaní, Hina Ravani Kar, la primera enviada oficial a Afganistán del nuevo gobierno del primer ministro, Sheba Sharif. El objetivo, dialogar con los islamistas asuntos clave de seguridad en medio de tensiones, sobre todo en la frontera. La presencia de Kar como jefa de la delegación, en representación del ministro de Relaciones Exteriores Paquistaní, resulta simbólico al asumir como mujer una posición de poder ante el gobierno talibán, cuyos altos puestos están ocupados exclusivamente por hombres fundamentalistas. En el encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores Talibán se refirió a la liberación de prisioneros afganos, la provisión de instalaciones a los afganos que visitan Pakistán y la aceleración del proceso de tránsito y comercio. La delegación pakistaní, por su parte, se comprometió a cooperar en la asistencia de los refugiados afganos en Pakistán y agregó que tomará las medidas necesarias para fortalecer y desarrollar el comercio y el tránsito con Afganistán.